¡Hola, señor Berners! Es el de proveer a la humanidad una energía confiable, que sea amigable con el medioambiente y que sea eficiente. Suficientemente eficiente para que no haya desperdicio de energía, que se conduzca a través de los cables de electricidad de forma adecuada y que se transporte adecuadamente de un punto A a un punto B. ¿Cómo puede ser eficiente? Sí, porque tenemos nuevos métodos para aplicar el calor a ciertos metales. Un ejemplo muy básico y muy atractivo es la aplicación de calor a ciertos metales que ahorran 50% de energía. El metal consume mucha energía, el cual reporta el 5% del consumo de energía total y no es recuperable. Utilizando en el laboratorio la aplicación de los fluoroaductores, se ha detectado el ahorro por ciento de la energía que no se disipa en calidad. En estos momentos en el mundo existe una crisis de energía, la cual se considera mala, negativa. ¿Qué piensa al respecto de una crisis energética en el mundo? ¿Qué piensa al respecto de esto? Sí, bueno, tenemos tantos métodos para producir energía. Sí, sí. Tenemos el aire. Sí, sí. ¿Qué piensa? Ah, sí. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Yo creo que en este momento no tenemos una energía eficiente, una manera eficiente, una manera eficiente de obtener energía, porque depende de otras cosas como el petróleo, como el olio, como otras cosas. ¿Qué piensa sobre el mundo para mejorar la energía para el mundo? Bueno, hay que ver y revisar las fuentes de energía y hacer equipos más eficientes. Por ejemplo, tenemos el agua bombeada por albinas. Esto tiene un enorme potencial usando generadores con tecnología antigua. Usando tecnología de superconductividad, esto tiene un incremento de eficiencia certificada o comprobada. Si aplicamos esta energía en las plantas hidroeléctricas, en Europa se incrementaría la energía en un nivel muy elevado. Esto tiene 20, 20 a 30 plantas hidroeléctricas nucleares. Así que, solo por el aumento, cuando tomas un generador normal o un generador superconductivo. Esto muestra el potencial de esta tecnología. ¿Qué sigue en la superconductividad? Bueno, esto tiene que ser descubierto. La superconductividad necesita ser descubierta primero. Nadie sabe hasta ahora que exista eso del todo. Es la misma situación que existía cuando iniciamos esta investigación en la Escuela de Oso. Fue hasta el último momento del descubrimiento que conocimos su aplicación y quizá no hoy, pero mañana sí podríamos saber cuáles son los elementos que puedan hacer la superconductividad en el descubrimiento de un nuevo propuesto de una nueva partida. No sabemos. ¿Actualmente está trabajando con investigadores mexicanos? Actualmente solo intercambiamos información, pero no trabajamos de forma directa. ¿Nos puede decir si ahora hay una relación con el bosón de Higgs? Hay que tomar las cosas con cuidado. Ellos dijeron que descubrieron una nueva partícula que puede tener relación, pero quizá todavía no se haya descubierto. Solo es una partícula más que se ha detectado. Y ciertamente necesitamos mayor información al respecto. Y la información hay que tomarla y recibirla con mucho detenimiento. Y la presidencia de la presidencia fue formulada en una manera muy cuidada. Muchas gracias. Bienvenido.